¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo pack opening Ojo chicos, primeros sobres de 50.000 monedas en el canal Serán 5, son los que nos dejan comprar y ya sabéis que aquí son solo jugadores de oro único En teoría, en teoría, tienen que salirnos cosas suculentas, maravillosas, bonitas Y así pues que digas tú, uy uy uy, que saco profit, que saco profit Pero no descartéis que os aparezca tu primo Arbeloa, que te aparezca el hermano de Pogba Que te salga el típico bizcarrondo o bueno, gente de 75 de media que son oro único Y dices tú, bueno pues, que puta mierda, ¿no? Así que chicos, os pido por favor que reventéis el like antes de saber incluso lo que sale Luego ya si sale algo tocho pues entonces hay que reventarlo más Pero antes de saber lo que sale, reventar el like por favor que estos sobres son caros de cojones Son caros de cojones, así que por favor, reventar el like, suscribiros Y comentar aquí abajo si tuvisteis la valentía de abrirlos Y qué os ha parecido chicos Sin más, vamos a por el primer sobre Bueno chicos, ahí va, tenemos el sobre, como podéis ver, 50.000 monedas o 1.000 FIFA Points Tiramos por los FIFA Points, que es lo que tenemos Sea lo que Dios quiera hermano, que sea lo que Dios quiera Bah, no sale la estrella gorda, no sale una mierda, Stock City Y lo mejor que nos sale Yeboyan Cómeme los huevos amigo, madre mía Si estoy lo mejor, vamos a ver lo siguiente Vale, no, estamos patrocinados por el Stock City aquí me parece Vaya puta basura hermano Debuto inmejorable como podéis ver Vamos a por el segundo, por favor Confiemos, confiemos Ojo aquí sí, tenemos un if Ojo francés medio centro, meca, 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 meca Meca el tu privucante El tu privucante, la versión normal de una chetada de este pavo Con lo cual la if no quiero ni imaginámelo, colgaos La puta que lo parió, engolo de mi vida, cante Bueno, nada mal, ya, nada mal, de hecho Eh, bueno, bien con, sí Lo que lo acompaña, vale, nada, Camacho Vale, Perotti Puta mierda en HD, pero Tenemos un engolo cante if, chicos Eso, eso es crema, el normal se sale, así que este Tiene que ser la puta que lo parió Ojito que empieza la cosa a calentarse Bueno, tercer sobre hermanos Vamos a ver que sale Mil FIFA Points adentro Mil FIFA Points adentro Y que sea lo que Dios quiera Vamos a ver, ojo, sale una bichina bastante tocha Ay, 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 empieza el show Caminante in the house Tenemos un alemán, medio centro del Madrid Vamos, peleterías cross Peleterías cross hermanos Sí señor, salúdame, salúdame, claro que sí Cross, 88 de media 45 de ritmo, claro que sí El es el hijo del viento, Tony 88 de pase Bueno, estás bastante tochas, es cierto el ritmo Pero, pero bien, bien, me gustan los caminantes Me gusta que aparezcan por ahí desfilando Walking Dead in the house Vale, 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 bien Vamos a ver con qué nos aparece por aquí Buena story Ah, tenemos el clásico unzón Bueno, nada, bien con basura Pero tenemos caminante, caballeros Cuarto sobre, mil FIFA Points Go Adelante y adelante, manes Vamos allá Vamos allá que nos das por aquí Bueno, delante francés Ojo Bien Bueno, la casito La casito de los Olympique Lyonais Bueno, not bad Not bad Se vende, se vende Y, bueno, vienes con algo Vienes con nada Vienes solito Vale, bueno Bien Vamos con el último, chicos Vamos con el último Sobre Mil FIFA Points Vamos allá, chavales Vamos allá Vamos, calavera Bueno, de momento las tres Bastante gorda De momento aparecen unas banderas de Holanda Madre mía Madre mía Robin colgado Robin colgado Robin, tú, tío Robin, Calvino de mi vida Brillas como una bombilla Iluminas mi juego en banda derecha Pero bueno, chaval Meca, 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 meca Vaya de puta madre, tío 86 de ritmo Mejor en el ritmo Pero, joder Robin, eh O sea La puta que lo parió Que bien te queda la camiseta del Sporting, hermano Bueno, yo no sé qué decir de este back opening Porque me está dejando los huevos cuadriculados Literalmente Vamos a ver si bien con algún pariente cercano O algo por ahí perdido Fontelobre Nada, nada Bueno, tenemos un Robin No me jodas, hermano Me cago en la hostia Bueno, chavales Pues hasta aquí el back opening Eh Yo diría que ya es bastante brutal Bastante impresionante Un if Dos caminantes Yo, sinceramente Estoy muy contento Creo que el profit es evidente Creo que no perdimos monedas Creo que de hecho ganamos bastante pasta En respecto a las transacciones De FIFA Points A monedas De puta madre, tío Solo espero que os haya molado Solo espero que lo reventéis a likes Que me comentéis aquí abajo Si vosotros lo abristeis Y sobre todo Si no estás suscrito Joder Suscríbete y ven aquí Cojones Que mira cómo lo preparamos Hostia Ahí con tu tío Robin Y con el conazo Menos mal que no me salió Arbeloa Porque si no ya te juro por Dios Que te liquido Tener que verte todo el puto día en casa Como para que me salga tu encima Que de hecho me salió al principio No sabes el hijo de puta Quien hay un contacto Que lo mete Que lo enchufa Y joder El vizcarrondo español Coño Vamos joder Adelante y adelante Nos vemos en próximos vídeos Chao joder Chao joder